Hola, a ver si os conectáis. Hemos querido parar un segundo para que conozcáis al pequeñín. No veo... A ver, no veo gente conectada. Ah, un corazón. Hola. Hola. Bueno, pues ya hay ocho personas. Hola. Os voy a contar la historia. Vente, Edu, conmigo. Estamos en el coche, pero estamos parados, ¿eh? No estamos en conducción. Volvemos ahora. Nos queda un poquito más de una horita de camino hasta el santuario. Os voy a contar ahora la historia, que la verdad es que la historia es un poco triste, impactante. Es precioso. Con una necesidad de cariño increíble, de lo mal que le ha pasado. ¡Hola! ¡Hola a todos! A ver si viene Edu. Aquí no cabes, que estoy con el cinto. Es que no... Es que no abre la otra puerta. No abre esa puerta del coche. Bueno, pues a ver si salimos todos, incluidos el enano. Voy a contar la historia, ¿vale? Porque nos han avisado esta mañana varias personas de Toledo, porque ayer ataron un cabrito superbebé en un parque infantil con una cuerda ahí a una farola. Y pasaba todo el mundo, se hacía fotos y el pobre estaba llorando. Al final avisaron a la policía, la policía se lo llevó, se lo iban a dar un cabrero, pero han conseguido que no se le den a un cabrero. Y contactaron con nosotros para que tuviera una segunda oportunidad real. Porque ya sabéis que si se lo lleva el cabrero, con un mes y medio, ahora tendrá una semana de vida, con un mes y medio se va al matadero. Porque es un chico. Continúa con este, lo voy a dar la vuelta por ahí. Vale. Vale, pero ¿cómo vas a subir? No te preocupes, voy a ser acrobado. Bueno. Ay, los WhatsApp. Y... Es que este parece el coche. Este parece el coche de los... Tenemos un coche que cuando no se rompe una cosa, se rompe otra. Pero bueno, va a morir el coche. Ya está. ¿Y es él? Él es ese cabrito. Se ha quedado sopa. Y le hemos querido llamar... Se llama Ebro. Le hemos querido llamar Ebro... Háganos decir si os gusta o no. En memoria de todos los animales que han muerto en las riadas del Ebro. En memoria de todos esos animales que no nos han dejado ayudar. En memoria de todos esos animales que mueren solos, sin que nadie les ayude. O sea, ellos no hemos podido hacer nada por ellos. Pero Ebro, pues sí que va a tener una oportunidad. Y él, como tiene la oportunidad y no quiere olvidar a todos sus hermanitos que no tienen una oportunidad como él. Pues se va a llamar Ebro. ¿Es algo que se lembra? Sí. A ver, ¿qué os grabo? Aquí. Ay, que no encuentro. ¿Qué os parece? Yo esta mañana, cuando... Bueno, esta tarde. Cuando Laura me ha enseñado la foto. Ha sido amor a primera vista. Le he dicho... Uy. Está un poquito... Sí. Bueno, está muy cansadito. Mira qué carita tiene. Tiene la misma orejas que Galicia. Con el mismo colorcito. Se ve un poco mal. Sí. Ahora. Cógele. Como le estaba cogiendo yo, está más a gusto. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Se puede acostumbrar que lo cogen así. Pues, uy, que se te cae la cabeza. Está muy cansado. Hay que esperar. Ya sabéis cómo son todos los bebés. Hay que esperar unas horas y unos días. A ver que todo está bien. Porque ahora, la verdad, está muy cansadito. Pero puede ser el cansancio, todos los cambios de ayer, todo el estrés y el miedo vivido. Pues se llama Ebro, además, porque ha coincidido, cuando rescatamos a Galicia, era el mismo día de los incendios de Galicia. Una catástrofe natural que provocó la muerte de un montón de animales y quien podía ayudar las administraciones. Y, bueno, no decían nada, ¿no? Porque no tenía ningún valor. Y el posco, como ha sido recientemente en las rías del Ebro, pues, hemos decidido en honor a todos esos animalillos. Todas esas vidas que no se pudieron salvar. Pues eso. Estoy hablando despacito para no despertarle mucho. Mira, acerca, acerca, que se le vea bien la carita. Tiene unos ojazos azules. Mirad las pezuñitas. Mirad, mirad. Muy bonitas las pezuñitas. Son muy bonitas las pezuñitas de bebé. Y la boquita. ¡Uy! Buenos días, ¿qué os parece? Buenos días. ¿Es que os andan bonitos? Nada, te espero una vida muy larga y con muchos comandos. Y con los papis. De santuario. Es que... Mirad, los cuarentos. Sí, estáis diciendo que sí está bien. Mirad, los cuarentos. Yo, como ha estado... Se lo encontraron ayer. Ahora tenemos que estar... Tenemos que dormir con él. Necesita una mamá. Y tenemos que estar muy pendientes de que... Bueno, como ya sabéis lo que pasó con Galicia, ¿no? Que... Que todo vaya bien y que no... Porque es muy bebé. Y que no... La verdad, antes sí que ha estado jugando. Pero tiene momentos así de estar más plof. Y yo creo que en parte es porque necesita... Necesita mucho cariño. Es que se queda cuando lo coges en brazos. Se queda... No sé si oís la respiración. Está súper relajado. Mirad, la pezuñita. La tiene aquí apoyada. Bueno. Nos vamos a ir yendo, ¿no? Sí, nos vamos a ir yendo. Vamos a salir, que nos espera una hora y pico de viaje. Me voy a ir yo con él... Porque si lo dejo en un transportín se pone muy nervioso. Me voy a ir yo con él aquí atrás en bracitos. Y con el transportín al lado, pues sí se necesita. Que vaya todo lo tranquilito posible. Y ya os damos noticias desde el santuario. Negro, cariño. Negro, mi amor. Estás tomo a gustito. Mi bebé pequeñito. Mi bebé pequeñito. Es un bebé pequeño. Bueno. Bueno. Bueno, pues vamos a irnos. Sí. Esa es enorme. Nos iremos contando. Hablamos alto para no despertarles. Luego os contamos. ¿Ven a coger tú? Sí. Sí. Coge todo el teléfono. Ven, mi amor. Ven. Ven. Ven a mis bracitos. Ven. Uy, uy. Qué gordo. Uy, qué gordito. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Venga, por ti vamos a seguir durmiendo. Así, eso para gustito. ¿Eh? Venga, no pasa nada. Sí, sí. Bueno. Besazo enorme.